No imaginé que como tú existiera una mujer Con tu sonrisa y tu mirada que hace enroquecer Tu mirada me fascina, con tu boca me dominas Eres la mujer perfecta que buscaba yo Si tú quieres yo te ofrezco un cariño muy sincero Te diría palabritas muy llenas de amor Yo quiero ser más que tu amigo Tenerte entre mis brazos hoy Que Dios sirva de testigo Que para mí eres la mejor Si tan solo decidieras estar conmigo un ratito Te diría que le gustas a mi corazón Yo te entregaría todo si tú te vienes conmigo A vivir una aventura llena de pasión Siempre pensé que estar solo era lo mejor Estando aquí o allá sin entregar el corazón Pero ahora que te conozco y contemplo así tu rostro Disfruto tu compañía y te entrego mi amor Lo que hago pa' que entiendas que tú eres importante Si tú eres mi vida pierdo la razón Yo quiero ser más que tu amigo Tenerte entre mis brazos hoy Que Dios sirva de testigo Que para mí eres la mejor Tu mirada me fascina Con tu boca me dominas Eres la mujer perfecta que buscaba yo Que le hago pa' que entiendas Que tú eres importante Si no estás en mi vida pierdo la razón Yo te entregaría todo Si tú te vienes conmigo A vivir una aventura Llena de pasión A vivir una aventura